¡Feliz 98 aniversario! ¡Distrito del Chalda! ¡En la capital pavera del Perú! ¡Y lo celebramos! ¡Este 28 y 29 de noviembre! ¡Con la presentación estelar! ¡De los mejores artistas de la radio y televisión! ¡Lunes 28! ¡Corazón apasiona! ¡Ritchie Arroyo! ¡El Zorro de América! ¡Ex sociedad privada! ¡Aquí te hayan dicho cocina! ¡La diva de América! ¡Rosita de Espinar! ¡El único y auténtico Grupo Alegría! ¡De Augusto Bernardillo! ¡Eli Corazón y los Amaris del Perú! ¡Martes 29 en su día central! ¡Lo mejor del vallenato! ¡Desde Colombia! ¡Miguel Mena! ¡Y los geniales! ¡Orquesta Internacional! ¡Revelación Yacus! ¡Socimo Sacramento! ¡Brigid y su banda! ¡Y en exclusiva! ¡Yarita Licellana Rico! ¡La chinita del amor! ¡Artistas invitados y muchos regalos! ¡Invita! ¡Ingeniero Javier Cargo Amazgo! ¡Alcalde! ¡Vamos a Chacia! ¡A celebrar su 98 aniversario! ¡Garantiza! ¡The Reyes Music!